Para muchas mujeres, el productor José Alberto Castro es atractivo, inteligente, buen mozo y con muy buen gusto, señores, cuando se habla de mujer. Así es, sabemos que desde hace unos meses tiene novia y pues así que el beso que se dio con Mariana Sione podría traerle problemitas en su relación, será Elizabeth Curiel nos cuenta. Mariana es una gran compañera, es una mujer que respeto mucho. El momento de ese día fue una emoción de decirle si va la música. Pues como publicó TV Notas en su portada, cuando el güero Castro le dijo a Mariana Sione que ella pondría la música en su próxima telenovela, ambos se emocionaron tanto que les dio por besarse en la boca. ¿Sus amigas siempre en la boca? Pues las que se dejan, pues no, no es así, siempre he sido besucón. Había que entender la gran emoción de lo de Mariana, de lo que está haciendo profesional y musicalmente. Por supuesto que fuimos a buscar a la novia para que de sus propios labios nos dijera si le gustó o no que su novio se besara con otra mujer en la boca. La verdad es que era algo que él tampoco se esperaba, él y yo tenemos muy buena comunicación, tenemos una relación madura, entendida, con buenas bases. Tan madura y con tan buenas bases que todo esto lo tomaron a risa y por lo que se ve, ambos se ven felices en su relación. Con mi tengo una relación muy bonita, es una mujer a la que quiero mucho, que estoy muy bien, tengo una buena pareja y estoy tranquilo. Lo importante es que estamos bien, que nos queremos, que estamos felices y que estamos viviendo muy a gusto este momento. Por su parte, nuestra amiga Mariana Ceoane quiso dejar bien claro que ella es una mujer adulta y responsable de todos sus actos. Ay, bueno, yo creo que él lo dejó clarísimo, ¿no? O sea, él tiene su pareja, yo estoy soltera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, se aclaró perfectamente, no pasó nada, fue una cosa así. ¿Será? ¿Sí fue en la boca? A ver, es que no vi bien, diría Raúl. No veo, yo digo que no fue en la boca, a lo mejor se les fue, ¿no, Lili? Yo no sé. No fue así como que, no se le ve como así, el ángulo. Esta es una buena foto, o mala foto. O mala foto. Oye, pero guapísima su novia, esa bonita pareja. Bueno, pero al final lo que él dice es, yo beso a la que se deje. Exacto. Entonces le dio un besito.